Miguel, tienes el micrófono apagado perdón, perdón, perdón sí, listo ya colocamos a grabar el Teams gracias doctora Gina ya le envié profesora Ingrid su concepto al correo listo muchas gracias listo profe bueno yo creo que ya podemos arrancar bueno buenos días para todos me presento, mi nombre es Miguel Arisa soy colaborador de la Secretaría General y voy a ser el encargado de acompañarlos en la mañana de hoy orientando y moderando la agenda de este acto protocolario bueno, darles la bienvenida a este acto de sustentación pública acto que hace parte de los reconocimientos que establece el decreto 1279-2002 del Gobierno Nacional y el acuerdo 038-2002 que es nuestro estatuto en el cual el profesor que aspira a la categoría titular deberá realizar la sustentación en acto público ante evaluadores externos y el evaluador interno de la productividad que presenta para ascender a la máxima categoría de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional dicho lo anterior pues nuevamente darles un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales también darle un saludo de bienvenida a los 12 evaluadores externos al evaluador interno y por supuesto a la profesora Nidia Costanza Mendoza Romero también nos acompaña la doctora Gina Paula Zambrano Secretaria General de la Universidad quien está aquí en representación de las directivas siendo las 10 y 5 de la mañana del 24 de mayo damos inicio a la sustentación pública del capítulo del libro de investigación titulado La dimensión subjetiva del paramilitarismo un balance de la producción académica 2000-2018 para el ascenso de categoría de asociado titular de la profesora Nidia Costanza Mendoza Romero si me lo permiten voy a dar lectura al orden del día en el primer punto tendremos la instalación del evento en el segundo punto la presentación del capítulo del libro de investigación la dimensión subjetiva del paramilitarismo un balance de la producción académica a cargo de la profesora Nidia Costanza Mendoza en el tercer punto en el cuarto punto tendremos la intervención de los jurados en el siguiente orden Ingrid Joana Bolívar Ramírez evaluadora externa de la Universidad de los Andes seguido el profesor Manuel Roberto Escobar Cajamarca evaluador externo de la Pontificia Universidad Javeriana y finalmente el profesor Adolfo Leona Tortúa Cruz evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional en el cuarto punto tendremos un espacio para intercambio con la comunidad académica y en el quinto punto será el cierre del evento primer punto dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado titular la Secretaría General obrando como secretaria del Consejo Académico se permite dar inicio a la sustentación pública del capítulo del libro de investigación la dimensión subjetiva del paramilitarismo un balance de la producción académica dos mil dos mil dieciocho presentado por la profesora Nidia Costanza Mendoza Romero de la Facultad de Humanidades para el ascenso de categoría de asociado a titular la profesora Nidia Costanza Romero es licenciada en Ciencias Sociales y máster en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional máster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente la profesora Nidia es docente de planta del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional también es líder del grupo de investigación sujetos y nuevas narrativas de la investigación y enseñanza de las ciencias sociales también es coordinadora de la maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica y coeditora de la revista colombiana de educación un dato adicional sus intereses de investigación se han concentrado en campos relacionados con las memorias sociales los estudios culturales las subjetividades las generaciones y la formación política respecto de los cuales ha publicado diversos artículos libros y capítulos de libro continuando con el orden del día vamos al siguiente punto que es la presentación del capítulo del libro de investigación la dimensión subjetiva del paramilitarismo un balance de la producción académica 2018 a cargo de la profesora Nidia Costanza Mendoza Romero profesora tiene el uso de la palabra bueno muy buenos días gracias Miguel por la presentación y también le agradezco a la profesora Ingrid Bolívar al profesor Manuel Roberto y al profesor Adolfo que hayan evaluado y estén en este espacio de sustentación pública para el ascenso de categoría bueno en relación con este capítulo del libro pues lo primero que quisiera señalar es que este es un capítulo que se inscribe en un en un trabajo en una investigación más amplia que se desarrolló en conjunto con profesoras y profesores del departamento de ciencias sociales y cuyo título en este caso del libro es estudios del paramilitarismo análisis regionales e investigaciones acerca de la subjetividad paramilitar que fue una investigación que desarrollamos particularmente entre los años 2015 2016 y que ya para efectos de la publicación del libro pues hicimos un ejercicio de actualización y de organización del contenido y del énfasis editorial de este trabajo para la convocatoria del 2022 del año 2022 convocatoria de libros en el caso de la universidad pedagógica nacional en este caso en esta investigación pues el equipo estuvo liderado por la profesora Marlene Sánchez Moncada quien a su vez desarrolló un balance también en relación con las investigaciones para el caso de Antioquia el departamento de Antioquia la profesora Sandra Patricia Rodríguez quien realizó un análisis en relación con los estudios sobre el paramilitarismo en el departamento del Meta el profesor Bayron Ospina Florido que hizo un análisis en relación con el estudio con los estudios que se han publicado y los análisis que se han realizado a propósito del departamento de Sucre el profesor Víctor Manuel Rodríguez Murcia quien realizó un análisis de las publicaciones y demás investigaciones que se han realizado para el caso de Bogotá y quien les habla Nidia Constanza Mendoza que hizo un análisis digamos de un campo un poco más específico que tiene que ver precisamente con la dimensión subjetiva del paramilitarismo señalar que esta investigación que este trabajo se desarrolló en el marco del grupo sujetos y nuevas narrativas en la investigación y enseñanza de las ciencias sociales y en ese sentido pues también señalar que varios de las reflexiones pues que presento el día de hoy que se incluyen en el capítulo que corresponde en el libro al capítulo 5 pues recogen también las discusiones y la trayectoria que en conjunto con las y los colegas pues elaboramos en el marco de esta investigación más amplia que precisamente pues apunta a hacer un balance de la producción que se ha realizado a propósito de este actor armado en el conflicto y pues cuáles han sido como los énfasis de reflexión en el caso de los análisis regionales en la configuración de modelos de paramilitarismo y en el caso de la dimensión subjetiva del paramilitarismo pues cuáles han sido como los principales de roteros de reflexión que al respecto se han realizado entre el año 2000 y 2018 bueno teniendo esto como como referente pues comentar en primer lugar algunos elementos asociados al trabajo investigativo particularmente en relación con este capítulo señalar que en el marco del diseño de la propuesta de investigación pues se fue identificando un campo que en su momento reconocimos como emergente relacionado con todo lo que tiene que ver con los discursos con las prácticas con las creencias con los procesos de formación y las trayectorias vitales de los integrantes de estas organizaciones armadas empezamos a identificar algunas publicaciones asociadas a estos temas y por lo tanto pues consideramos que era muy relevante además de los estudios regionales que ya mencioné pues profundizar y entender cómo es que se ha venido investigando este campo que denominamos como dimensión subjetiva del paramilitarismo teniendo en cuenta esto pues hicimos un rastreo de bases de datos especializadas en donde utilizamos tres términos que esto creo que es importante para efectos de la delimitación del corpus paramilitar sujeto paramilitar y victimario en donde particularmente se identificaron 37 trabajos en el periodo 2000-2018 de los cuales se analizaron 22 por la pertinencia para el campo de reflexión y para el interés investigativo que mencionaba y a partir de este primer rastreo de bases de datos lo que hicimos fue un análisis respecto a las disciplinas y los campos de saber en torno a los cuales se estaban desarrollando este tipo de investigaciones cuáles fueron los problemas de investigación que se trabajaron los enfoques teóricos y metodológicos y los principales resultados de estas investigaciones de manera más ilustrativa pues quisiera mostrar que estos son como los campos los campos de saber o las disciplinas en torno a las cuales se producen estos trabajos que se incluyen en el corpus estos 22 trabajos y quizás señalar que en el campo o en la disciplina antropológica más bien es donde hay un mayor número de trabajos por supuesto con diferenciaciones en los análisis hay también trabajos desde la antropología forense entre la antropología jurídica digamos un trabajo más relacionado con la antropología si se quiere más social hay estudios desde el psicoanálisis las ciencias políticas las ciencias sociales y humanas los estudios culturales y trabajos que se analizan o que se desarrollan desde enfoques más lingüísticos y semióticos con lo cual uno podría señalar que este es un campo muy interdisciplinar o a quienes les ha venido interesando el tema en relación con la dimensión subjetiva del paramilitarismo pues se inscriben en campos interdisciplinares de conocimiento y también importante pues hacer una breve precisión conceptual en relación con la manera como se está entendiendo por el caso de este análisis la idea de la subjetividad aquí estamos retomando particularmente las reflexiones que plantea Stuart Hall a propósito de esta idea del punto de sutura estable y contingente entre los discursos y las prácticas que buscan constituir a determinados sujetos o constituir los lugares de sujetos es decir la sujeción y también las maneras como de experiencias concretas se asumen o rechazan o modifican esas posiciones de sujeto subjetivación un poco este referente es clave un poco para poder entender también como los hallazgos en el del corpus documental los énfasis que se van realizando porque un poco lo que se evidencia es que las investigaciones apuntan a digamos entender ese punto de sutura como se menciona aquí que es inestable y contingente o en algunos casos se concentran más en estos lugares de sujeto y en otros más en estos procesos de subjetivación pero digamos el campo o el corpus que está leído desde esa perspectiva y también que no específicamente aparece en el en el capítulo pero sí en digamos en la obra en el libro de su conjunto una aproximación que hacemos como equipo de investigación a la idea del paramilitarismo entendido como agrupaciones de civiles conformados desde los años 80 como núcleos armados con motivaciones contra insurgentes que desataron distintas formas de violencia contra la población civil en busca del control territorial de varias regiones del país la defensa de economías legales e ilegales en connivencia con políticos regionales agentes del estado y la fuerza pública un énfasis analítico que se hace en el conjunto de la investigación es reconocer que el paramilitarismo es un fenómeno de la historia reciente del país digamos no es un fenómeno que se haya acabado sino que precisamente ha venido reconfigurándose de hecho en los análisis a nivel regional pues se identifican procesos de neoparamilitarismo todo lo que tiene que ver con en el marco de estas regiones con la parapolítica con lo cual pues este es un digamos un campo que se sigue sobre el cual pues se puede seguir analizando y se sigue produciendo además investigaciones y digamos tiene una implicación social presente identificar que forma parte de esta historia reciente del país bien en relación ya con los resultados del análisis ya con lo que específicamente se desarrolló hay dos contextos de producción que se identifican en este análisis el primero tiene que ver con un tema acá un momento con la el que durante el periodo de negociación del gobierno de Andrés Pastrana con las FARC se llevaron a cabo dos eventos mediáticos y de difusión que fueron muy importantes porque van a ser fuentes de análisis para los estudios que se contemplaron en el en el corpus de este capítulo y el primero tiene que ver con la entrevista que realiza Darío Arismendi a Carlos Castaño el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia en ese momento en el programa Caracara del Canal Caracol que fue un programa que fue emitido el primero de marzo del 2000 y también la entrevista que se realiza en el programa La Noche dirigido por Claudia Burizati el 20 de agosto del mismo año el contexto de que esté en el marco de las negociaciones es importante porque es digamos para el marco de esas negociaciones donde aparece y se hace visible por primera vez la imagen de Carlos Castaño a nivel televisivo y a esto lo digamos continúa con la publicación del libro Mi confesión Carlos Castaño revela sus secretos de Mauricio Aranguren en 2001 que vamos en los análisis que hay a propósito de este libro pues no es total autoría de Mauricio Aranguren sino es más un intercambio con Carlos Castaño en esta publicación y estos estos dos aspectos estos dos tanto las entrevistas como la publicación van a ser referentes importantes en los análisis de los trabajos que van a referir a la dimensión subjetiva del paramilitarismo quisiera a propósito de esto pues señalar algo que aparece en el portal de la Comisión de la Verdad entre la difusión de la información y es pues que este evento se registra digamos como parte de los eventos que han configurado el conflicto armado por el despliegue mediático que en su momento se logró con esta entrevista y con la imagen de Carlos Castaño y por supuesto de las Autodefensas Unidas de Colombia y la pregunta con la que comienza esta entrevista que hace Aris Méndez ¿cómo cree Carlos Castaño que se lo imaginaban los colombianos? que es la manera como inicia este programa y como señalaba pues esta fue la primera vez que Castaño mostró su rostro ante los medios de comunicación la emisión de esta entrevista según lo registra posteriormente el diario del tiempo tuvo un rating superior a los 19 puntos es decir fue un éxito televisivo tuvo una gran audiencia y un aspecto que aparece aquí que creo que es muy importante y es que la entrevista fue emitida una semana después de la masacre perpetrada por las AUC en el corregimiento del Salado frente a la pregunta que hace Barioris Mendy Castaño responde que insisto esto es parte de los análisis o va a ser parte de los análisis que van a incluir algunos de los trabajos que se analizaron en este balance es que Carlos Castaño se presenta como una persona común y corriente que ha tenido que ocultar su rostro por medidas de seguridad y que supongo algunos piensan que soy un hombre violento un hombre de guerra pero no yo creo que soy un hombre con vocación de paz entonces esta es digamos parte de lo que se va a volver como un insumo muy importante un contexto de producción central para los trabajos que han profundizado en esta dimensión subjetiva y el segundo contexto de producción tiene que ver con la promulgación de la ley 975 del 2005 la ley de justicia y paz porque es digamos un espacio en el que es posible escuchar las versiones libres de líderes paramilitares o acceder digamos a este tipo de información pero también que esto será parte digamos de un conjunto importante de trabajos el proceso de desmovilización derivado de esta ley posibilitó acercamiento de investigadores e investigadoras a descombatientes para reconocer sus experiencias e historias de vida conocer a partir de sus relatos pues lo que había sido la participación en estos grupos armados teniendo en cuenta pues esta caracterización de la producción y también estos contextos pues comentaré ahora como los principales hallazgos que identifiqué en el marco de este balance el primero tiene que ver con un conjunto de trabajos que se han concentrado especialmente en la retórica de los líderes paramilitares y allí se evidencia que los casos más analizados son Carlos Castaño teniendo en cuenta las entrevistas que le realizaron el libro digamos que se publicó y algunas declaraciones que aparecen en varios medios de comunicación y también Jorge Laverde Salvatore Mancuso y Uber Banques especialmente a partir de las versiones libres que realizaron a partir de la ley de justicia y paz y un asunto interesante que aparece en estos trabajos es que se va construyendo lo que aquí se denomina como la retórica de estos líderes se va construyendo una interpretación en relación con el paramilitarismo como un proceso legítimo de autodefensa contra la subversión en el que proveer seguridad de hacer justicia pues son algunas de las justificaciones que aparecen para el ingreso la actuación la permanencia y la expansión del paramilitarismo en el país digamos que varios de los trabajos que se concentran en estos líderes evidencian esa la configuración digamos de esta retórica también van a aparecer se quedó quieta la presentación perdón se quedó quieta la presentación está muy atrás en donde voy perdón va en retórica de los líderes paramilitares aquí sí en la segunda y aquí está poco después de Carlos Castaño en contextos de producción ya se ve tu segunda diapositiva de retórica de los líderes estabas en la de las fotos y ahora estás en la de los puntos pero en el mío no aparece sigue quieta el propio Adolfo de pronto de pronto es el internet y suele suceder el propio Adolfo entonces no se está en retórica de los líderes paramilitares en la 10 sí ahí voy listo ok gracias bueno y bueno también se identifica aquí que en relación con esta retórica pues se va construyendo que es lo que evidencian los trabajos consultados pues una narrativa histórica que presenta el accionar violento de estas agrupaciones como un accionar justo y también hay una orientación de la autorrepresentación de estos grupos como grupos de autodefensa en donde un asunto que es importante que va a retomarse en otros trabajos se va construyendo la idea de que son víctimas obligadas a tomar las armas basados en sentimientos hay uno de los trabajos que profundizan esta idea de los sentimientos morales como la venganza en la garabia o la ofensa pero también bajo el carácter de héroes que apoyan y defienden la institucionalidad y esto pues por los vacíos de poder o por la ausencia del Estado en términos generales el accionar en varios de estos trabajos se evidencia como que es presentado por estos líderes paramilitares como un beneficio colectivo por un bien digamos superior como la patria la nación el país digamos que es como el énfasis de estas interpretaciones y reactivas de estos líderes paramilitares también en estos trabajos pues se analizan como los discursos de estos líderes pues están centrados en la contrainsurgencia y en el control de las poblaciones como política de gobierno que organiza las interacciones y las prácticas sociales en varias regiones del país los grupos paramilitares se autoproclaman como Estado y autoridad de facto que es como digamos incluso hay trabajos etnográficos en donde se analizan los discursos de los líderes paramilitares y pues un poco es una política de control social digamos total si se quiere sobre los municipios en los cuales hicieron mayor presencia un segundo grupo de trabajos que se identifican tienen que ver con los análisis que se enfocan en los excombatientes rasos y quisiera señalar que ese es como un hallazgo importante digamos de este trabajo y es que dependiendo del nivel o el rango digamos que se ocupa en la organización pues hay como unos énfasis cuando de excombatientes rasos entre comillas se trata los discursos van a profundizar o los estudios van a profundizar en la construcción de cuerpos instrumentos para la operatividad paramilitar entonces es aquí en donde varios de los trabajos pues evidencian el acercamiento a excombatientes desmovilizados y y es en donde digamos se empieza a profundizar pues ya en todo lo que tiene que ver con procesos de entrenamiento y formación de cuerpos dispuestos para la guerra es decir todo lo que tiene que ver con lo que algunos autores van a llamar las escuelas de la muerte otros centros de formación paramilitar y en donde pues hay instrucción para la deshumanización del otro y para el despliegue de la violencia y la crueldad digamos que es aquí donde aparecen pues muchos de los relatos en relación a cómo funcionaban todos estos centros de entrenamiento y digamos el tipo de aprendizajes digamos que había en relación con cómo digamos referirse a los otros y cómo desaparecer cuerpos etcétera etcétera y en estos trabajos que especialmente se concentran en estos excombatientes rasos pues también se analizan las dinámicas de interiorización y legitimación de estructuras jerárquicas es decir cómo se fueron apropiando la lógica de este ejército por estos integrantes en las que pues se reproducen relaciones de vigilancia de submisión y un asunto que aparece que tiene que ver con la proscripción de lo femenino a través de lenguajes esquemas referencias que es digamos un asunto que también se identifica en algunos de estos trabajos aparecen también en los análisis que se concentran en trabajar con lo que en el balance se denomina como excombatientes rasos estudios digamos en los que se evidencia el miedo el recelo de perder la vida de ser objeto de persecución por parte del enemigo de los fantasmas de las víctimas es decir como lo que ha supuesto también la participación de estos integrantes en el marco de esta estructura armada y por supuesto de las acciones que llevaron a cabo y se incluyen estudios estos muy de corte antropológico acerca de prácticas culturales como la hechicería y la religión como estrategias de protección que utilizaron algunos de estos integrantes pues para poder mantenerse y digamos combatir también a su vez las situaciones que se venían presentando a nivel psíquico que son algunos de los énfasis de los trabajos se evidencia también en este grupo digamos de integrantes las reflexiones estudios que profundizan en reflexiones sobre la incompletud de la colonización subjetiva del horror lo refieren algunos es decir como a pesar de formar parte de estas escuelas centros de entrenamiento y desarrollar estas acciones crueles como las masacres pues hay digamos los momentos en los que estos integrantes pues expresan añoranza de su familia persistencia de sentimientos morales como la culpa el remordimiento la compasión o incluso pues muy posterior a las acciones el distanciamiento reflexivo respecto a los tratos crueles que también llevaron a cabo entonces pues quisiera como señalar aquí que hay como una diferenciación analítica entre cuando de los estudios concentrados en los líderes se trata en tanto la rectórica de los líderes pues circulan más en torno al proyecto político y las razones por las cuales se despliega digamos y se organizan estos grupos paramilitares mientras que en los análisis que profundizan con los combatientes rasos pues aparecen otros elementos digamos más asociados ya como a la operatividad paramilitar y las implicaciones que ellos tienen sus integrantes hay un tercer campo que se identifica como importante en el marco de estos estudios que tiene que ver con el paramilitarismo en los medios de comunicación entonces hay varios análisis que trabajan por ejemplo la fotografía de prensa o la fotografía de medios de circulación impresa como la revista Semana para mostrar cómo pues se va configurando a través de esas imágenes y pues por supuesto de los textos que los acompañan unas representaciones en torno al paramilitarismo en donde particularmente pues se hace como un énfasis en relación con que en muchos casos son presentados como hombres digamos un rasgo muy importante es un grupo armado masculinizado digamos aunque hay presencia femenina la imagen recurrente digamos es de hombres social económicamente influyentes que han sido afectados por las acciones de las guerrillas y también aparece en análisis en donde digamos reproduce una imagen de los paramilitares así en masculino como hacendados rurales pero también como una especie dice uno de los autores como un Rambo criollo de allí la imagen que estoy pues aquí ubicando que es además muy recurrente las imágenes de hombres en armas cuerpos musculados de Rambos una idea de Rambos criollos que va construyendo también una idea para la audiencia potencialmente urbana de estos medios de que digamos que esto ocurre en contextos rurales que están alejados digamos de la cotidianidad digamos de esta audiencia potencialmente urbana y especialmente lo señalo aquí el impacto y la incidencia que tuvo una serie que se fundió en el se presentó por el canal RCN en el año 2013 que es la de los tres caínes sobre la cual hay muchos varios análisis digamos vuelven sobre esta serie porque los estudios muestran cómo estas escenas pues reforzaron la idea de los paramilitares como hombres valientes capaces de hacer justicia de proteger a los débiles un poco los autores muestran cómo con esta serie pues se mostró el lado humano digamos de los paramilitares y por contraste pues se fueron construyendo uno se fue construyendo un otro indeseado digamos muy asociado a la subversión que digamos difícilmente pues puede tener agencia o puede digamos problematizar esta idea de hombre valiente justiciero una especie de justiciero social entonces este plano del paramilitarismo en los medios de comunicación pues es digamos lo muy muy importante y aquí pues quisiera como retomar una idea de una de las tesis de doctorado analizada de Manrique en donde un poco se analiza la serie pero también las comunicaciones públicas la presencia de los paramilitares en el congreso y la la doctora analiza también páginas que ella denomina como el ciberparamilitarismo páginas de internet de varios de los bloques y el tipo de información que ponían en circulación para un poco mostrar cómo a través de los medios de comunicación pues se profirió un espectáculo en torno al fenómeno paramilitar que muestra ella combinó la visibilidad visibilidad pública de los líderes paramilitares la presentación fragmentada y descontextualizada de las masacres de la población en los noticieros la producción de una telenovela sobre la vida de los hermanos castaño y los mensajes de los paramilitares en internet incluso ella analiza un videojuego que se produce en una de esas páginas y bueno digamos como todo el andamiaje que se construye en torno a lo que ella denomina el ciberparamilitarismo y varios de los trabajos digamos evidencian como contraste tanto en la prensa escrita como en estas series como a través de esa visibilidad pública de los líderes paramilitares las víctimas se fueron presentando como seres humanos sin rostro sin identidad anónimos impotentes un poco como el precio que se debe ganar para ganar perdón el precio que se debe pagar para ganar la guerra como una especie de señal a uno de los autores chivos expiatorios digamos como necesarios en relación con esta con esta guerra entonces ese contraste y ese análisis de medios pues ha sido uno de los campos de reflexión importantes que aparecen en los estudios que forman parte del análisis en este capítulo bueno hay otro plano de reflexión que particularmente me pareció muy interesante que tiene que ver con lo que algunos autores van a denominar como las zonas grises y que un poco tiene que ver con esta pregunta que ocurre cuando los paramilitares en cuanto victimarios son victimizados digamos como entender esas zonas grises en el caso de estos del accionar de estos grupos entonces en algunos análisis especialmente aquellos que profundizan en estas escuelas de entrenamiento o escuelas de la muerte se muestra como los integrantes de los grupos paramilitares y esto especialmente con lo que aquí se denomina como los excombatientes rasos en tanto en tanto victimarios afrontan situaciones en las que se vieron forzados a ocupar la posición de objeto frente a otros integrantes de su mismo grupo es decir se configuraron en víctimas algunos en víctimas mortales otros en procesos de abyección digamos dentro de la misma organización que también aparecen como parte de estos análisis también y es un plano que aparece en algunos de los trabajos que tienen una orientación más psicoanalítica si se quiere y es el plano de la afectación psíquica producida por la exposición o el encuentro con el horror psíquicamente inasimilable es decir todo lo que tiene que ver con los procesos de trauma posterior a la participación en estos grupos armados también muy enfocado en con los trabajos que se concentran en excombatientes rasos y diríamos todo lo que implica pues la superación de estos traumatismos incluso algunos de los trabajos refieren como que nos es muy importante no solamente considerar la desmovilización de los actores armados digamos a través de la dejación de las armas sino también de trabajar en función de subjetivar al combatiente que es un asunto que creo que es interesante y que algunos de los trabajos también refieren y aparece aquí un plano de análisis que creo que es una deriva digamos como para continuar también las investigaciones que tiene que ver con análisis más locales respecto a la forma como víctimas y desmovilizados que coexisten cohabitan en un contexto municipal poblacional se aproximan a los derechos de justicia de verdad y de reparación y en el caso de la liperalta pues ella analiza además esto como se produce en un contexto con creencias religiosas muy arraigadas particularmente en este trabajo emerge una categoría que es interesante que es la de víctima peregrina digamos porque en el marco de estas creencias religiosas pues se va desdibujando a los desmovilizados como victimarios digamos como un victimario total si se quiere porque se plantea que las acciones que llevaron a cabo de las cuales pues ellos son víctimas pues estuvieron mediadas por la ignorancia por el error el accidente por los vicios y de allí que lleguen a considerar que la sanción criminal sea impropia digamos que la sanción pues proviene más o provendrá quizás más de un asunto divino si se quiere y esto digamos en el marco de insisto entender a los combatientes más rasos con los que se cohabita la denominación aparece aquí como la de los muchachos que entran en una zona gris a raíz de esta situación de ignorancia error accidente de vicio porque de una u otra manera fueron obligados a hacerlo indeseado por órdenes de los comandantes que en el marco de ese análisis sí serían los responsables de las acciones que se llevaron acá y en el marco de esa idea de zona gris de esa oscilación entre víctimas victimarios victimarios víctimas aparece pues la importancia de analizar las múltiples relaciones que se configuraron entre víctimas y victimarios en especial en poblaciones en las que la incidencia de los grupos paramilitares abarcó y abarca varias generaciones de habitantes esto no lo encontré yo en los trabajos pero pues más como un interés investigativo mío es que sí me parece que se habría que analizar en perspectiva generacional de mirada intergeneracional si se quiere estas articulaciones porque creo que hay variaciones allí importantes en esa cohabitación en esa coexistencia y particularmente en uno de los trabajos de Osorio pues señala un poco como la complejidad de estas relaciones señala él que el predominio paramilitar generó en la población relaciones entreveradas estratégicas y contradictorias que entre el miedo la complicidad el rechazo y en últimas la necesidad de sobrevivir a la violencia estableció niveles de familiaridad vecindad y legitimidad social yo creo que ese es como un campo de análisis que pues está presente que vale la pena continuar y profundizar finalmente y esto pues se plantea más como una entrada de análisis que como un desarrollo completo sobre el tema pero que diríamos hoy ya habría digamos lugar a poder continuar estos análisis es todo lo que tiene que ver con los procesos o el proceso de justicia los procesos en este momento de justicia transicional y la configuración de estos sujetos paramilitares y particularmente pues en varios de los trabajos que se analizan pues digamos a partir de las versiones libres de los líderes paramilitares y de las declaraciones que habían hecho en los medios de comunicación pues se pueden ver cambios digamos en los discursos y en las prácticas de algunos de estos líderes y por supuesto también descombatientes rasos en el conflicto pero particularmente pues en el marco del capítulo pues se analiza el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Justicia y Paz Verdad Judicial o Verdad Histórica en el que se recoge digamos el proceso de cuatro mesas regionales asociadas a bloques paramilitares para analizar esta construcción de la verdad en la escena judicial y este es un análisis que a mí me parece muy interesante que otorgan un papel central a las interpretaciones que realizan los fiscales a cargo de estos de recibir y llevar a cabo las versiones libres sobre las víctimas y los victimarios el informe digamos se estructura en torno a dos preguntas como el excombatiente da cuenta de su pasado violento y como el fiscal a cargo del proceso interpreta y hace funcionar el procedimiento de las versiones libres en este análisis pues demuestra como pues hay distintas formas de articulación entre fiscal y víctimas que van como entre la alianza moral y o epistémica es decir mayor cercanía con el sufrimiento de las víctimas con las interpretaciones que realizan menor dependiendo digamos las condiciones sociales y también la presencia de mayor o menor legitimidad de los paramilitares que estuviesen rindiendo la versión libre en este análisis se evidencian también maneras diferenciadas de reconocerse como victimarios entonces se muestran digamos en estas cuatro mesas como en algunos de los casos pues se hace marca digamos se hace un énfasis en el origen campesino de estos líderes paramilitares en otros se reitera digamos esta autorrepresentación como guerreros con ideales políticos contra y surgentes que estaban aliados con políticos y empresarios y digamos que su intención era liberar territorios y esto pues muy ligado a la idea de discursos asociados a su carácter de héroes que luego pasan a ser y esto es algo que marcan o que se evidencia en este informe héroes traicionados debido a la extradición de la que fueron objetos algunos de ellos también hay un elemento interesante y es la manera como los fiscales fueron elaborando interpretaciones sobre el origen y las causas del conflicto armado y su periodización algunos incluso se remontan a la conquista un poco para mostrar la persistencia de la violencia en el país otros digamos toman como punto de inflexión el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y en otros casos el año de 1964 el año de surgimiento de las FAD pero lo que evidencian es que hay un interés por mostrar que lo que persiste en el país es un conflicto armado digamos que para el contexto eso es importante en tanto para ese momento se había digamos suprimido digamos de la la oficialidad y del discurso oficial la idea de la existencia de un conflicto armado y más bien que a lo que asistíamos era una amenaza terrorista y aparecen también interpretaciones diversas sobre el fenómeno paramilitar en cada una de las mesas que se reconoce como un movimiento de autodefensa en otros casos se reconoce como una estrategia narcotraficante para la expansión de poder y o en algunos casos se asocia que esto es estamos digamos frente a un proyecto político y digamos se va haciendo una elaboración en el marco de estas mesas a propósito de eso y bueno y como señalaba creo que también por las dinámicas del país pues este es un digamos un campo que podría digamos continuarse en relación con lo que viene pasando con toda la por ejemplo la jurisdicción especial para la paz y las declaraciones que también se han hecho en el marco de ese proceso y poder digamos como ampliar o problematizar elementos que al menos se identifican en este y en otros trabajos a propósito de la configuración subjetiva de los paramilitares finalmente me parece importante señalar que esto queda como más transversal en todo el capítulo pero pues que es posible identificar algunos abordajes metodológicos predominantes hay un conjunto de trabajos que articulan o realizan estudios de corte etnográfico es decir trabajo en campo entrevistas bueno análisis digámoslo en los contextos especialmente locales de cómo es tanto para entender la presencia y las implicaciones de una irrupción paramilitar en un municipio como la coexistencia y la cohabitabilidad entre victimarios y víctimas o desmovilizados y víctimas en un contexto local específico como también aparecen análisis pues ligados a análisis de contenido semiótico crítico del discurso y visual y pues un poco lo que evidenza es pues en estos estudios lo que se trata es como de evidenciar una complejidad del fenómeno y pues los distintos niveles de implicación social que ha tenido en el país en escalas digamos diferentes y a nivel históricamente digamos prolongado finalmente pues señalar algunas conclusiones generales de este capítulo como lo he venido señalando pues hay unos análisis diferenciados a partir del rol desempeñado y si son líderes o escombatientes rasos hay unas marcaciones analíticas que son interesantes que provienen por supuesto de lo que también se va enunciando y por supuesto preguntando indagando lo que se vuelve objeto de reflexión en cada uno de estos estudios lo señalaba ya pues el lugar y papel que han tenido los medios de comunicación para legitimar digamos estos estos grupos armados el discurso que agencian en un movimiento que uno podría reconocer casi como de naturalización de la autodefensa digamos al cierre particularmente del libro nosotros asistíamos a muchas de las imágenes relacionadas con el estallido social del año 2021 y donde muchos de estos elementos asociados a esa naturalización de la autodefensa como que volvían otra vez un asunto importante es lo que uno podría nominar como una tensión oscilación muy compleja entre víctimas victimarios victimarios víctimas o sea como la autorrepresentación en ese movimiento y la manera como socialmente también se va reconociendo que primero fueron víctimas luego victimarios y luego son victimarios víctimas nuevamente creo que es un merece digamos un análisis digamos continuar los análisis en relación con eso y señalar también pues un plano digamos como de comprensión que es importante que en el capítulo queda solamente como planteado que es el de la escena judicial y la construcción del sujeto paramilitar que creo que ahí van apareciendo muchos elementos de análisis que son muy importantes pues cerraría diciendo que a mí particularmente el el tema me parece interesante en el sentido de como lograr entender cómo es que estos grupos han logrado digamos tanta legitimidad social y digamos pese a las atrocidades que han cometido no hay digamos un repudio frente a esos hechos ni tampoco una reelaboración crítica digamos de estos posicionamientos sino que lo que uno puede como encontrar en algunos escenarios es mucha adhesión entonces creo que es un plano de análisis que merece la pena digamos continuar profundizando analizando y pues evidencio que los estudios al menos que se revisaron para este capítulo pues son muy interesantes por todos los niveles de complejidad digamos que tratan de ubicar en digamos desde el nivel psíquico hasta el nivel local de lo que circula por medios etcétera que creo que ofrecen un panorama muy interesante en la comprensión de este fenómeno bueno yo dejaría hasta aquí muchas gracias por su atención y por su escucha atenta gracias muchas gracias profesora Nidia Costanza vamos con el tercer punto que es la intervención de los jurados vamos con la profesora Ingrid Joana Bolívar Ramírez evaluadora externa de la Universidad de los Andes adelante bueno muchas gracias por la invitación a leer este importante trabajo voy a leer el concepto que había enviado pero como escuché muy atenta la interesante presentación de Constanza de nuevo de pronto al final añado algunas cosas entonces el capítulo la dimensión subjetiva del paramilitarismo un balance de la producción académica 2000-2018 revisa sistemáticamente un conjunto de 22 trabajos que exploran diferentes aristas de la constitución de los paramilitares como actores centrales del conflicto armado colombiano el texto está organizado en seis secciones que organizan la producción de diferentes autores y disciplinas en torno a cuestiones analíticas y metodológicas muy pertinentes los contextos de producción de los trabajos el papel de la retórica entre aquellos a quienes se reconoce como dirigentes o se denomina dirigentes el lugar de los rasos en la operatividad paramilitar el papel de los medios de comunicación en la promoción y legitimación de ese proyecto y finalmente las zonas grises y el contexto actual de conocimiento e investigación sobre lo paramilitar abierto en el marco de la justicia transicional el capítulo parte de recordarnos que las personas que integraron esas organizaciones armadas fueron sometidas a procesos de entrenamiento y formación específicos por un lado pero también que tenían historias y recursos propios para ocupar esas posiciones de sujeto a partir de la referencia concreta a la subjetividad como punto de sutura y si se quiere de articulación entre discursos y prácticas que nos sitúan como sujetos específicos y procesos que hacen que tales sujetos puedan decirse el capítulo presenta una muy sugestiva discusión de las principales líneas de trabajo en el campo de la subjetividad paramilitar la forma como está organizado el capítulo permite identificar las disciplinas los campos de conocimiento a que están atadas las producciones recolectadas las principales orientaciones metodológicas seguidas en esos estudios y parte de las implicaciones políticas y analíticas de los descubrimientos los trabajos revisados en este capítulo muestran la creciente influencia de los jefes del paramilitarismo en los medios de comunicación y en los contextos de negociación de paz mientras los estudios regionales nos llevan a reconsiderar cómo el estado colombiano y en especial el ejército nacional se articularon con las iniciativas de la guerra contra insurgente en el marco de la guerra fría y lograron construir nuevos lazos con las élites regionales eso en el contexto del libro este capítulo subraya la presencia mediática que desde finales de los 90 del siglo XX ganaron algunos jefes paramilitares y que por supuesto incidió en su legitimación dentro de determinados círculos el capítulo ofrece una sugestiva reflexión acerca de las condiciones de producción de la investigación sobre subjetividad paramilitar en el contexto concreto de producción y divulgación de entrevistas con los principales jefes del paramilitarismo a comienzos del siglo XXI en ese apartado el capítulo llama la atención sobre el papel de los medios en la construcción de un lugar político para diferentes jefes paramilitares y en lo que más adelante la autora denominará la naturalización de la lógica de autodefensa es muy pertinente es muy pertinente es muy pertinente la forma como el capítulo caracteriza ese contexto de producción propio de los medios como un campo particularmente poderoso en la constitución de legitimidades y ámbitos de acción política y ahorita escuchando a Constanza también pensaba y en ese en ese constante diálogo entre las imágenes urbanas del mundo rural o las imágenes urbanas y mediáticas de la situación del campo además del análisis sobre los medios y la ley 975 del 2005 como principales contextos de producción de la investigación sobre subjetividad paramilitar el capítulo reseña distintos tipos de investigación unos más etnográficos otros muy atentos a la prensa y la producción mediática otros en los ejercicios discursivos de distintos integrantes así identifica o allí identifica las principales orientaciones analíticas y las estrategias metodológicas la autora muestra que el campo es bastante amplio y hace un esfuerzo por detectar organizar y perfilar distintas y complejas discusiones así por ejemplo el capítulo reseña estudios que analizan los límites difusos o al menos problemáticos entre víctimas y victimarios trabajos que reconstruyen detenidamente la retórica mediática de los grupos y el tipo de sentimientos morales a que apelan investigaciones que rastrean las estrategias de neutralización que le permitieron a los grupos paramilitares desplegar su acción y conseguir importantes respaldos sociales también el capítulo repara en los estudios que han apostado por la reconstrucción de las trayectorias biográficas y políticas de integrantes rasos de los grupos este punto tiene que ver con uno de los principales aportes del capítulo de hecho un planteamiento fundamental del capítulo tiene que ver con los contrastes en la caracterización del paramilitarismo y de los paramilitares que puede desprenderse de los estudios sobre la retórica de los comandantes a quienes sí se reconoce un proyecto político y de las experiencias de los combatientes rasos los comandantes se presentan como héroes o personas que deben asumir tareas de autodefensa de su familia y de su región los combatientes se muestran como personas sometidas al funcionamiento de un grupo que les asigna tareas que despiertan en ellos conflictos y temores por posibles ataques o revanchas el capítulo muestra cómo ese encuadre institucional asociado con los procesos de justicia transicional ha funcionado como un escenario para la producción de subjetividad paramilitar en la que se reconocen las articulaciones de esas fuerzas con las agencias estatales pero poco se problematizan las relaciones entre los integrantes de los grupos paramilitares y la población civil cuyos derechos vulneraron y entre quienes deben volver a vivir la lectura de este capítulo me recordó algunos de los aprendizajes del estudio que realicé sobre los discursos emocionales y las experiencias de la política de los jefes de las autodefensas unidas de Colombia en el contexto de negociación de la paz con el gobierno de Uribe Vélez a partir de una discusión sobre emociones y política y de una estrategia metodológica que me permitió detectar las emociones en los discursos de los jefes paramilitares caracterice esas organizaciones como formaciones elitistas orientadas al restablecimiento del orden y la jerarquía social el carácter elitista no estaba dado por la procedencia social de sus miembros o porque contaran con acceso a recursos económicos o sociales específicos sino que tenía que ver con que sus jefes se autoasignan en lugar de héroes o defensores del orden hablan desde el yo de unos civiles que enfrentan la amenaza expresan un distanciamiento social y político con los combatientes de su propio grupo y se refieren a la organización como eso una organización y no un modo de existencia para ellos pues ante todo tales jefes son empresarios padres de familia líderes políticos traigo a colación estos planteamientos porque coinciden con varios de los enunciados del capítulo y porque me permiten insistir en la necesidad de avanzar en la diferenciación interna de los grupos paramilitares y en lo que podemos aprender de ellos si nos tomamos en serio sus producciones verbales y esto no porque necesitemos creerles lo que dicen sino porque lo que dicen nos permite detectar qué lugar se asignan y cómo quieren ser vistos e interpretados por otros actores políticos en ese sentido los ejercicios retóricos de los jefes pero también los de los combatientes rasos son fuentes importantes para revisar las caracterizaciones predominantes sobre esos grupos como se sugiere en el capítulo el funcionamiento de esos grupos implicó y desató procesos de transformación cultural y política que es necesario rastrear en los niveles más locales y subjetivos más aún al identificar los modos como los medios de comunicación contribuyeron a la legitimación de la acción armada de esos grupos en distintos territorios y a través de lo que la autora denomina la naturalización de la autodefensa finalmente considero que el capítulo aporta la enseñanza sobre la historia del fenómeno paramilitar en Colombia y sobre las formas de subjetividad que ha implicado el aporte al respecto se desprende de la posición analítica que toma el texto sobre cómo comprender subjetividad cómo se articulan prácticas de actores concretos con procesos estructurales de diferente duración y finalmente con los supuestos con las consecuencias de recurrir a distintas entradas metodológicas el capítulo es claro cuando nos muestra qué consecuencias se desprenden de hacer un análisis de discurso o un ejercicio etnográfico o un tipo particular de entrevistas un análisis de prensa por todas esas razones considero que el capítulo debe ser valorado como un producto pieza que muestra la maduración intelectual de la profesora este es el concepto que había enviado hoy escuchando de nuevo a la profesora Constanza siento que añadiría para la valoración de este capítulo que como digo considero apropiado y favorable para el proceso de ascenso de categoría el interés de la docente hoy añadiría después de escucharla que hay algo muy interesante en el capítulo y es la manera como se entreteje o en la manera como dialoga con una historia del tiempo presente y con una pregunta por cómo enseñar ciencias sociales creo que en el concepto que envía aquí no lo alcanzaba a vislumbrar como lo escucho ahora siento que esas dos cuestiones cómo recordar que el fenómeno paramilitar es parte de nuestra historia presente y cómo enseñar ciencias sociales hoy le imprime al capítulo un dinamismo particular porque es un capítulo claro porque es un capítulo muy juicioso mostrándonos los diseños metodológicos distintos y las consecuencias también distintas de estudiar un actor de una manera o de la otra yo hace tiempo no trabajo sobre sobre los grupos paramilitares y estoy muy contenta de que Constanza me haya invitado y la universidad pedagógica haya aceptado mi participación en este evento y en esta valoración de una producción académica porque porque me siento muy muy desorientada con respecto al tipo de categorías y al tipo de trabajo que nos corresponde seguir haciendo en ese eje en ese último eje que la profesora Constanza identifica sobre lo lo judicial y el lugar de la jurisdicción para la paz y la manera como vamos a seguir conversando nosotros de quiénes han sido estos actores qué papel han jugado qué significa que nuestra forma de investigarlos reproduzca a veces esa gran diferenciación entre quienes eran comandantes y quienes eran rasos después de escuchar a Constanza veo también la necesidad que tenemos de pensar cómo esa mediatización de lo paramilitar se articula a unas ideas muy antiguas que también tenemos que desactivar sobre las maneras como hemos representado a los sectores campesinos o a las zonas a los distintos territorios nacionales cómo sigue cómo seguimos haciendo el diálogo entre lo urbano y lo rural y el papel de los medios allí entonces agradezco de nuevo la invitación a leer este importante trabajo aunque aquí estamos evaluando el capítulo específico también me parece importante destacar que el hecho de que ese capítulo forme parte de un proyecto colectivo y el hecho de que ese proyecto colectivo reúna distintos profesores y les permita a esos profesores emprender tareas comparativas me parece de la mayor importancia para nosotros como profesores de ciencias sociales y para nosotros como actores de este tiempo presente cuyas categorías o cuyo orden siento que estamos de alguna manera viendo caer a pedazos esa sería mi intervención muchas gracias muchas gracias profesora Ingrid Johanna profe Nidia si quiere al final de las intervenciones de los tres jurados usted realizaría sus apreciaciones vamos a darle el uso de la palabra al profesor Manuel Roberto Escobar Cajamarca evaluador externo de la Pontificia Universidad Javeriana adelante profe bueno pues nada yo bueno en primer lugar saludarlas como a las conocidas también estas estos rituales también son oportunidad de volvernos a vincular a escuchar y apasionar sobre las apuestas yo estoy súper apasionado y emocionado en este momento de haber escuchado como de viva voz la la puesta en escena del pensamiento de Costanza y de escucharte y volverte a ver Ingrid también es un placer porque digamos pasa por lo personal pero también pasa por volver a poner en la escena por lo menos de nuestros mundos de las ciencias sociales y humanas temas que siguen circulando en el país pero que no necesariamente tienen la vigencia que parece que hubieran tenido en otros momentos lo cual no quiere decir que han desaparecido y con esto quiero decir que es uno de los primeros puntos que quiero destacar de tu trabajo Costanza y es que haces persistencia sobre un asunto que a mi modo de ver en la opinión pública pareciera desdibujarse por lo menos en los escenarios urbanos y en los escenarios mediáticos pero que sigue reactualizándose de mil maneras habla del país que seguimos siendo entonces solamente del concepto que quisiera destacar como tres punticos uno como la alegría que a alguien como yo le da a ver el que el énfasis que pongas en el análisis de este estado del arte sea desde la pregunta por la producción del sujeto ya sea por cómo se configura o por los lugares en los cuales lo denunciamos me parece que es refrescante y es digamos muy acertado para continuar en los análisis de lo que ha producido el conflicto armado en nuestra sociedad yo siento que hay bastantes análisis sobre las causas estructurales macrohistóricas socioeconómicas de la guerra pero hay pocos análisis sobre las implicaciones y los vectores del magma subjetivo de la configuración de los sujetos y me parece que vuelves a traerlo con mucha fuerza y con mucha rigurosidad hay como tres elementos en esa producción de sujetos que yo leo y lo que quisiera es concentrarme en esta breve conversación en plantearte Constanza lo que ese capítulo nos suscita a quienes estamos investigando en el tema más que destacar lo que ya leímos porque el libro está publicado y hay que leerlo o sea nosotros lo estamos recomendando ya mis estudiantes ya están leyendo esto entonces uno es claro que nos vuelves a traer la pregunta por la producción del sujeto en términos de las relaciones de saber poder que se dan en un escenario como el conflicto armado colombiano y en unas décadas específicas pero me parece que en la lectura que haces de los trabajos puedes hablarnos de una producción de sujetos combatientes sí desde grupos armados y políticos sí desde un montón de intervenciones sobre los cuerpos y traes un elemento que me parece bien relevante y es también el poder más mediático y lo pones como centro y yo creo que eso es muy importante porque eso nos puede ayudar a entender cómo estas subjetividades no se quedan en los varones y en los grupos combatientes sino que se extienden como representaciones y como prácticas de ser en otros sectores de la sociedad colombiana ahí yo encuentro un valor muy fuerte y en ese sentido quiero felicitar que logras al leer los trabajos y al acepto análisis interpretativo de lo que se encontró mostrarnos cómo cómo es que se produjo esa subjetividad que es una de esas categorías muy en boga muy circulantes muy mencionadas pero que poco se da cuenta de cómo se produce eso en el día a día en la cotidianidad y en la experiencia y creo que sabes leerlo a través de los trabajos y entonces nos destaca asuntos como claro hay autorrepresentaciones de estos personajes y autorrepresentaciones que son voz testimonial y que producen claro un discurso con efectos de verdad hoy no lo comentaste tanto pero la parte donde te centras en una autora que trabaja la idea de testimonio como confesión pero ya no como confesión religiosa como un dispositivo de tecnologización del yo en lo religioso sino ahora es en la más media eso me parece muy potente como pista para lo que ha venido pasando más contemporáneamente con el fenómeno armado en Colombia en términos de las subjetividades entonces hay como un análisis muy interesante que logras hacer de la autorrepresentación de estos hombres en términos de su voz como testimonio que configura un discurso y lo otro que le atinas muy bien y lo repites varias veces con certeza es a decirnos ese discurso no se queda como en la representación de un sujeto digamos protagónico por ejemplo de un momento mediático sino que hace parte de la gramática discursiva de el mismo grupo armado lo que nos dejas pensando para el resto es y eso como va pasando a otros grupos sociales a otros a partes de la sociedad que más cotidianamente ahorita lo dabas en el ejemplo del estallido social vuelven a abrazar estas prácticas paramilitares como modos cotidianos y naturalizados de responder el disturbio por ejemplo por decirlo de alguna manera bueno eso me parece muy interesante entonces grupos armados con poderes más mediáticos con intervenciones sobre el cuerpo miradas también con rangos y jerarquías me pareció muy acertado eso que con tu lente pudieras hacer notar que el combatiente no es tratado y producido de la misma manera y que el poder allí en términos de jerarquía produce subjetividades con narraciones bastante distintas y me encontré con gran alegría los trabajos que nos refiere sobre las escuelas de la muerte sobre la exposición a la crueldad porque por otro lado varios y varias veníamos leyendo a Rita Laura Segato y su idea de pedagogía de la crueldad y yo a partir de tu trabajo en todo lado estoy diciendo aquí en Colombia ya se había producido ese tipo de análisis solo que no sé por qué no nos reconocemos a nuestras investigadoras y profesoras nacionales y preferimos leer y cacarear a nuestras amigas de fuera entonces me pareció muy interesante cronológicamente ver cómo esta idea de la producción del sujeto con exposición permanente a la crueldad con desesibilización al horror con trabajo persistente sobre las emociones era algo que ya había sido muy trabajado en Colombia yo no lo sabía y te agradezco muchísimo el trabajo porque nos nos alimenta una vía de pensamiento desde la producción local del país lo segundo para destacar lo decía ya Ingrid el análisis que encuentras de la configuración de la subjetividad paramilitar a través de los medios de comunicación nada al grupo de investigación con que yo trabajo ahora nos lanzaste a pensar cómo estas subjetividades se representan en la más media como ejemplarizantes y nosotros estamos mirando un poquito más acá como lo paramilitar ya en la sociedad del espectáculo pensando muy bien en Will Debor y la idea en que la imagen no solo el testimonio sino la imagen misma empieza a tener como un efecto performativo más allá del mismo grupo y insisto para el resto de la sociedad estas pistas que había de ciberparamilitarismo los análisis de lo novelado me parece que anunciaban algo que hoy ya es más evidente y es una agencia de la subjetividad como espectáculo y se hace deseable y lo veíamos en las recientes protestas hay varones que no temen exhibir presumir y encarnar estos rambos ¿cómo fue que dijiste? Bueno criollos con marcadores de clase y se vuelve algo que pudo ser vergonzante se vuelve hoy alagante y deseable para los sujetos entonces ahí nos dejas una pista muy interesante de cómo en lo local también producimos subjetividades espectacularizadas y finalmente lo que trabajas alrededor de zonas grises en conjunción con la pregunta por la imagen a nosotros nos está disparando a pensarnos cómo esto que tú llamas la naturalización del paramilitarismo en la idea de autodefensa también puede implicar una dimensión estética lo conecto con la sociedad del espectáculo y con el uso estético que se hace en medios de comunicación que se está anunciando ahí estamos como nos lanzaste esa pista y nos parece muy importante y en el concepto yo decía que como a un buen trabajo uno siempre quiere pedirle más y quiere leer más y sugerirle más y molestar más pues un asunto que hoy mencionas mucho más que en el texto es el poder leer estos estos trabajos con la lente de estudios feministas y o enfoque de género y creo que para quienes trabajamos en el campo de la masculinidad con excombatientes nos hiciste un regalo maravilloso nos ahorraste tiempo que es un estado del arte con unas referencias sistemáticamente presentadas que nos permiten empezar a leer estos personajes no solo reitero en sus discursos de verdad en sus discursos en sus producciones de imagen en sus autorrepresentaciones como victimarios o como víctimas o vengadores sino también en las modos de masculinidades hegemónicas que encarnan y que promueven y creo que ahí nos das el insumo para alimentar más trabajos en ese sentido agradecer el trabajo para quien estamos en el campo de las masculinidades respecto a la guerra finalmente yo quiero felicitar el tipo de escritura la redacción y la la manera como presentas un trabajo de orden documental es decir para mí en el sentido que lo plantea Ingrid está siendo un ejemplo muy pedagógico para la formación de estudiantes y de nuevas investigadoras de plantearles mire este es un muy buen ejemplo de cómo se presenta lo que llamamos técnicamente un estado del arte una revisión del campo porque nos permite ejemplificar y digamos tratar de educar en otro modo la construcción de estados del arte que usualmente son presentados casi como colecciones de reseñas es como una tendencia un hábitus que tenemos y que es muy difícil de desaprender entonces el capítulo ha sido maravilloso por esto porque uno le puede decir a la gente si mira claro que tienes que leer un montón tienes que dar cuenta del campo pero la idea es que haces conexiones y pones posturas y lees posturas pero también les da sentido desde tu planteamiento como investigadora y en ese sentido tu texto creo que pedagógicamente nos está mucho nos está ayudando muchísimo para la formación de nuevos investigadores e investigadoras específicamente en cómo se presentan panoramas o estados del arte de algún asunto y nada felicitarte porque creo que este tipo de trabajo finalmente nos ayudan como campo de las ciencias sociales y humanas pero yo diría también como país quizás hoy tengo un ataque de optimismo en aloíste pero yo creo que nos ayudan también a seguir tejiendo memoria pero otro tipo de memoria no solo la memoria digamos histórica que es importante no solo digamos la memoria social a través de colectivos etcétera sino un tipo de memoria que tiene que ver con lo que yo llamaría el campo de las identidades y es como nos configuramos como sujetos también en el marco de estos saberes poderes que hacen intervienen en la guerra y producen gente cuando yo digo por ejemplo nos dejas pensando los órdenes de género que se producen a través de estos grupos y estos varones porque sabemos que también ya había producción de maneras de ser estar y habitar el mundo por ejemplo en clave de género y no recuerdas que hay que seguir trabajando esta memoria del país desde el campo de las identidades recuerdo mucho a la profesora Consuelo Pavón que decía que hace años dijo que a ella le parecía que un gran trabajo que tenemos las y los colombianos es un poco revisar cómo nos producimos como sujetos para ver si logramos romper el yo fascista que suele habitarnos y que hace que también en este campo de las identidades abracemos y perpetuemos la guerra entonces creo que estás ayudando mucho en eso y nada agradecerte y felicitar el trabajo y agradecer también que me hayan invitado a la lectura muchas gracias profesor Manuel Roberto me podría indicar si su concepto es favorable por favor sí es muy muy favorable perfecto que hay más allá de favorable no sabría tenemos jerarquías y rangos para premiar una apuesta muy bella además perfecto muchas gracias le concedemos el uso de la palabra al profesor Adolfo Leona Tortua Cruz evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional profesor Adolfo adelante bueno muchas gracias y por supuesto agradecer a la colega Constanza por esta producción académica tan interesante que nos pone de presente un tema que cada día cobra más actualidad tengo la fortuna de intervenir de último porque podría decir simplemente que acojo lo dicho por los colegas Ingrid y Manuel Roberto los conceptos de ellos han subrayado la calidad académica indiscutible de este capítulo por su fundamentación por la manera como trabaja este tema por la originalidad con que se refiere y el análisis que hace de la subjetividad paramilitar indudable también el impacto que tiene el trabajo por cuanto científicos sociales que trabajan este tema pues podemos acercarnos con mayor facilidad a él hay una exploración ya de presente y por supuesto nos ahorra labor con el análisis que de por sí hace de la producción académica y bibliográfica de un tema como este señalar en ese sentido pues que los aportes están claros en su enfoque en su metodología que las fuentes que utiliza son adecuadas y pertinentes y que pedagógicamente hablando es este también un texto que nos permite a los maestros utilizar digamos didácticas con nuestros estudiantes quiero subrayar simplemente trece características fundamentales que aplaudo en el capítulo de este libro en primer lugar el que haga parte de un riguroso trabajo colectivo que tuvo expresión final en análisis regionales este trabajo en equipo esta comparación con otros maestros con los cuales se dialoga a través del tema hace que este capítulo no sea algo aislado sino que forma parte de una investigación que se refleja en una producción académica bastante importante en segundo lugar ya lo han dicho los colegas esa exploración que se hace de la producción realizada durante los años 2000 a 2018 sobre la dimensión subjetiva al paramilitarismo en Colombia y subrayo esto destaco porque nos acerca a los discursos las concepciones o incluso las trayectorias de los paramilitares para comprender la forma como estos sujetos se constituyen citando entre comillas aquellas producciones subjetivas desde las que se acepta modifica o rechaza la posición de este sujeto que denominamos paramilitar y un tercer apunte por supuesto un tercer elemento destacable es la originalidad que es algo de lo que se puede apreciar este trabajo y porque aporta la caracterización de un fenómeno que como el paramilitarismo no solamente sigue sacudiendo al país sino que requiere de nuevos análisis cada vez recientemente hemos escuchado como el paramilitarismo fue directamente llamado digámoslo así por el presidente Virgilio Barco para el genocidio de la Unión Patriótica cuando se le habló de contratar mercenarios para ello por parte de la comandancia del ejército Barco diría que podríamos hacerlo nosotros mismos es decir le estaba dando carta blanca e incluso orden al ejército para proceder en el genocidio y el ejército quiso salirse un poco de esa obligación y entonces de todas maneras traer el instructor que iniciara los primeros grupos de civiles aportados por contradictorios contradictores perdón de las guerrillas para su formación su capacitación y después limitarse a prestar apoyo yo creo que dentro de poco además se liberarán buena parte de los archivos de los Estados Unidos sobre este tema de los años 85 86 87 ya vemos como con respecto al Palacio de Justicia es clara también la participación de los Estados Unidos en lo que yo denomino el asalto segundo al Palacio y creo que sobre los paramilitares vamos a tener detalles muy interesantes sobre todo de la vinculación de estos con los aparatos digamos de seguridad de los Estados Unidos y del Departamento de Estado no solamente del Gobierno Nacional dichas estas tres caracterizaciones muy importantes que destaco del trabajo me refiero también a otro elemento que pues es notorio y es digamos especialmente aplaudible y es el destacar esa diferencia entre los líderes notables y los miembros rasos de las estructuras paramilitares porque los pensamientos entre ellos las subjetividades entre ellos no son las mismas ahí está como por ejemplo entre los líderes se intenta justificar la violencia paramilitar como una autodefensa contra la subversión incluso como una defensa del país frente a lo que podría ser el futuro del comunismo que todavía sigue siendo empleado por la gente de bien como lo vimos en el estadio social y los miembros rasos que sugieren que los actos violentos se utilizan más bien como instrumentos de poder o incluso de apropiación pero que tiene sus sus riesgos y también sus lamentaciones para ellos entonces viajando entre víctimas y héroes los primeros los líderes mientras los otros muestran una construcción más explícita como perpetradores de violencia yo terminaría diciendo que pues no contento con ello con este análisis de la producción académica pues el balance también refirió la influencia de los medios abordó el ámbito judicial y de esta manera conjugó las versiones brindadas en el marco de justicia y paz por parte de los paramilitares como pues un elemento fundamental para esa construcción disímil de lo que podemos llamar el sujeto paramilitar que resulta de la interrelación con las víctimas por todo esto pues lo que hemos escuchado de nuestros colegas Roberto Ingrid y pues de la lectura que tenemos del capítulo pues aplaudir y aprobar su su carácter de de útil para el ascenso de categoría de la profesora Costanza más que merecido cumple con creces muchas gracias muchas gracias profesor Adolfo bueno de nuevo volvemos a darle el uso de la palabra a la profesora Nidia para que pueda referirse a las apreciaciones que nos hacen los tres evaluadores profe Nidia no pues agradecerles la lectura detallada y los aportes que también van haciendo en esta presentación entonces va uno como imaginándose también como posibles análisis y pensando otros a raíz también de lo que van planteando en relación con esta idea del espectáculo de la manera como se configuran también como se van arraigando digamos esta idea de la necesaria autodefensa y como que no hay digamos lugar a otra posibilidad creo que es como un asunto importante y bueno me alegra y seguramente en su momento también revisaré las investigaciones pues que están elaborando a propósito de eso yo quisiera como señalar dos cosas que creo que son centrales también a partir de lo que ustedes mencionan y es pues porque hacer balances digamos de productividad yo creo que eso digamos hoy asistimos a una explosión de publicaciones de distinto tipo y se encuentra uno publicado en muchos balances pues que escogen más un modelo bibliométrico digamos que te presentes como donde han sido citados en qué idioma pero un poco la percepción que yo tengo también es que no profundizan como en la lectura detallada de los trabajos para poder entenderlos campos de reflexión y yo creo que y pues dirían también en relación con el trabajo que desarrollaron mis colegas en el libro pues hay un interés un poco por mostrar digamos pues cómo es que esto se ha venido constituyendo y en ese sentido pues también como cuáles son las líneas de reflexión que surgen como posibles digamos para continuar entendiendo este fenómeno pues que nos afecta a todos yo creo que lo han señalado ustedes también en sus intervenciones no es un asunto que haya pasado sino que continúa y se especializa si se quiere se reactualiza y sobre todo lo indicaba también en la presentación pues generacionalmente se transforma que a mí me parece que eso es un asunto que merece la pena analizar porque lo mencionaba un estudiante en clase y es que decía más o menos como que caía en cuenta con la lectura de este trabajo que para el militarismo es más antiguo que él es decir digamos como que ese fue un descubrimiento que hacía un estudiante a mí me llamaba mucho la atención porque pues digamos asistimos a varias generaciones que solamente conocen la presencia de actores armados y no tienen como otro escenario y por lo tanto pues digamos análisis de este tipo por supuesto muestra lo que ha pasado pero creo que también abren derroteros de lo que de lo porvenir o lo que es posible que suceda también y entre eso pues la no continuidad digamos de ese mismo de esas mismas líneas de ese mismo pasado entonces pues quisiera como enfatizar en esa idea que creo que es también importante hacer estos balances en determinados momentos para entender cómo es que se ha venido investigando y se ha producido a través de esa investigación también a los sujetos que son objetos de nuestros análisis y el posicionamiento que se va teniendo en relación con el caso específico aquí de los actores armados y finalmente comentarles una cosa que me parece como interesante también al momento de diseñar esta presentación pues yo dije quiero acompañar de imágenes pues para que sea un poco más dinámica la conversación si se quiere y pues reiterar esta idea de lo masculino de si uno coloca la idea distintos buscadores de grupo paramilitar ley de justicia y paz víctimas del paramilitar etcétera es esto digamos que yo quería minorar en la presentación pero no me fue posible porque no digamos son ideas que se repiten y se repiten y se repiten y yo creo que que ese ejercicio de reiteración de la imagen visual en este caso pero que en lo que se analizaba también aparece en términos audiovisuales y digamos con toda la producción de series que se enfocan como en estas líneas de estos justicieros o bueno hombres alzados en armas pues se reproduce una idea que yo creo que también merece la pena como analizar conversaba con mi colega Sandra Rodríguez que está aquí conectada que ella un poco me decía digamos es como digamos puede uno tener muy de hecho en la carátula del libro está muy presente la imagen de un Carlos Castaño pero no con la misma presencia la imagen de una víctima y yo creo que eso es un asunto en lo que tenemos que trabajar porque pues el ejercicio de reiteración también configura los recuerdos entonces creo que es muy importante como apuntar un poco a eso para también visibilizar a las víctimas y pues no reproducir esto que en los trabajos se evidencia que aparecen como anónimas borrosas etcétera etcétera que es un asunto que es como importante aquí y bueno agradecerles nuevamente los comentarios y como decía Manuel Roberto tenía mucho tiempo que algunos no los veía y pues bueno espero que este espacio sea como una excusa también para que podamos seguir conversando que buena falta nos hace digamos todo este trabajo colectivo en el mundo académico muchas gracias muchas gracias profesora Nidia Costanza pues le pregunto a los tres evaluadores y si fueron recogidas sus observaciones sus apreciaciones por parte de la profesora Nidia profesora Ingrid sí tal cual lo que siento es que que es bien bonito de verdad lo que lo que decíamos al comienzo de la oportunidad de encontrarnos porque retomo quisiera retomar algunas cosas que han dicho para que conversemos un poco más siento que siento que es bien potente eso de repensar lo generacional y esos diálogos intergeneracionales nosotros como profesores en una historia del tiempo presente en un fenómeno que es parte de nuestra historia del tiempo presente cómo se cómo poder propiciar esos diálogos intergeneracionales y lo que dices también Constanza sobre la cultura visual o sea qué es lo que cuáles son las imágenes que tenemos de nuestra sociedad y esas imágenes que tenemos de nuestra sociedad cómo cómo nos han preparado también para acoger legitimar juzgar las formas de entrelazamiento social conflictivas que tenemos entonces hoy escuchándote siento que tal vez también lo decía Manuel Roberto como que me parece increíble que esa entrevista de Castaño haya sido hace 20 años 24 años me acuerdo de mi salón de clase cuando preguntaba quién quiere trabajar sobre guerrilleros quién quiere trabajar sobre FARC nadie luego quién quiere trabajar sobre paramilitares todos querían trabajar sobre paramilitares porque acababan de ver a Castaño porque acababan de como de abrazar una idea muy espectacularizante de lo que era el conflicto entonces siento que ese llamado que haces a lo generacional lo intergeneracional la cultura visual o lo visual lo que muestran es una pues una profesora con una vocación de utilizar esa docencia para que pensemos de otras maneras nuestra sociedad y eso me complace mucho y me complace mucho lo decía también el profesor Adolfo pero yo lo lo remarco el hecho de que el capítulo esté en una investigación colectiva porque siento que cada vez también es más difícil trabajar juntos encontrarse conversar sobre los lo que estamos descubriendo entonces celebro mucho esta ocasión para leer aprender y verlos profesor Manuel Roberto no que decir como reitero en términos formales un gran trabajo que creo que creo no estoy escuchando que todas y todos damos como súper avalado pero además como muy bonito la posibilidad de encontrarnos que estos rituales y estos escenarios más que acciones burocráticas para que una profesora merezca su titularidad también es el espacio para para encontrarnos y compartir como dijiste Costanza apuestas de de pensamiento y y apuestas de pensamiento sobre el asunto de ser sujetos en este país yo yo digamos insisto que a veces me les comparto públicamente a veces me siento como un poco como académico porque sigo insistiendo en el tema de la subjetividad que tuvo su boom pero que ya pareciera que no y y sigo insistiendo para porque creo que hacer memoria reitero en el campo de la producción de los sujetos nos permite poder conversar con con las producciones contemporáneas de de ser y y creo que pones el punto generacional Costanza que es muy interesante porque el que el que nuevas generaciones empiecen a vivir en esta Colombia con la idea de es que esto nació antes que yo pero voy a a a a verlo recrear profe cerraste el micrófono nos habla también de un papel como educadores y educadoras que creo que que tenemos que que investigar y educarnos y educar en esto de lo que estás llamando la cultura y profe se te cerró el micrófono profe a ver ya creo que ya mi computador está diciendo como que ya no más entonces bueno reiterar eso que me parece que nos dejas preguntas sugerentes y también nos nos invitas a la a la complicidad de la conversación y del trabajo conjunto porque reitero hay un trabajo en educación que tenemos todavía pendiente en el campo de la producción de los sujetos porque pues eso sigue dándose cotidianamente como anécdotas ustedes yo pensaba que la gente ya no ve televisión y me he encontrado que bastantes de mis estudiantes ven televisión que la ven sobre todo por verla con sus papás y en momentos de la noche más como momentos y si ustedes digamos encienden nuestros horribles canales nacionales en la hora franja de novelas por un lado se están repitiendo estas series entonces yo esta semana hablamos con los estudiantes y están repitiendo los tres caídines en un canal mientras que en el otro se están repitiendo novelas de narcos en relación con las mujeres y claro las nuevas generaciones vuelven a ver la historia de Betty la fea pero también vuelven a ver los tres caídines también vuelven a ver no sé las muñecas de la mafia este tipo de asuntos y creo que ahí tenemos un papel en la educación y desde la universidad al que yo no quisiera renunciar entonces muchas gracias por el escenario a la pedagógica y a Constanza y felicitaciones también al equipo del libro está muy muy interesante muchas gracias profesor Manuel Roberto profe Adolfo algo para finalizar brevemente totalmente de acuerdo creo que sí satisfecho con la intervención yo pondría sin embargo sobre la mesa una idea en la que ojalá no me equivoque y es que hoy ya el paramilitarismo no es visto con los afectos con que se veían los 90 creo que los procesos de paz las negociaciones y sobre todo el trabajo de justicia y paz y de la JEP han hecho más visibles incluyendo al Centro Nacional de Memoria Histórica el carácter salvaje bárbaro de lo que fue el paramilitarismo si bien es cierto hay sectores que pueden continuar aplaudiendo creo que hoy en día la opinión pública no vacilaría en condenarlo creo que en eso hemos avanzado mucho y lo digo también porque es un poco lo que ha sucedido con Uribe Uribe pasó de ser alabado hoy a ser condenado entonces creo que en eso pues hemos avanzado repito a pesar de que hay sectores que siguen aplaudiendo por ejemplo lo que hizo algunos durante el estallido social pero creo que la sociedad colombiana la población ha avanzado mucho en eso muchas gracias muchas gracias profesor Adolfo bueno ya vamos finalizando el evento agradecerle a los 12 evaluadores externos por supuesto al evaluador interno por sus intervenciones y de acuerdo a los conceptos que nos brindaron la mañana hoy podemos concluir pues que son favorables y de esta manera poder continuar con los trámites de ascenso por parte de la Secretaría General ante el Consejo Académico profesora Nidia Costanza pues desde la Secretaría General y en nombre de la Universidad la felicitamos como siempre insistimos en estos espacios la cualificación de nuestros maestros es muy importante para continuar con el desarrollo y misión de la Universidad Pedagógica Nacional entramos al cuarto punto que es el intercambio con la comunidad académica a los asistentes que nos acompañan hoy les puedo decir que si desean brindarle alguna palabra a la profesora Nidia por favor levantan la mano en la aplicación para poder organizar las intervenciones y profe Nidia no sé si te quieras ir como despidiendo mientras los asistentes y la audiencia levantan las manitos o ponen sus mensajes yo los puedo ir leyendo no nuevamente pues insistir como en lo que ya creo que todos hemos sobreabundado y es como la importancia de estos espacios porque nos pudimos volver a encontrar varios que nos veíamos hace mucho tiempo o sobre o que aunque nos vemos no conversamos digamos detalladamente como sobre las investigaciones que estamos desarrollando y creo que eso siempre será como muy muy interesante volver a esa idea de comunidad académica que yo creo que es muy potente para trabajar estos y otros temas y bueno yo quisiera también pues agradecer al equipo con el que desarrollamos esta investigación porque si bien pues estuvo llena de muchos altibajos por distintas razones pues creo que se logró un trabajo colectivo interesante que esperamos continúe y también particularmente de manera personal quiero agradecerle a mi hermana mi hermana Diana Mendoza que me apoyó digamos en el desarrollo de este trabajo porque algunas de estas lecturas tuve que hacerlas durante el embarazo y realmente trabajar estos temas en embarazo no es precisamente como el tema más amable entonces su apoyo con el desarrollo de estas digamos de algunas lecturas y demás para poderlas conversar fue clave entonces quiero agradecerle a mi hermana también por ese apoyo en este proceso gracias a ustedes también por la asistencia a las personas que se conectaron y bueno eso quisiera señalar gracias profesora Nidia voy a leerle un mensaje al profesor Wilson Armando Acosta nuestro director de departamento dice que buenos días colegas un saludo especial para la profesora Costanza y los mejores deseos un abrazo pues tiene aquí el uso de la palabra Diana Costanza adelante si quiere puede abrir el micrófono la cámara hola hola buenos días un saludo cordial desde Honduras yo soy la hermana de Costanza y nada ¿qué se parecen? nos parecemos bueno pues además de académicamente pues todo el reconocimiento de mi hermana que es una gran un gran ejemplo también pues en un análisis comparado este ejercicio pues permite ¿no? como otras líneas de investigación estoy muy orgullosa y de parte de toda la familia querida hermana mis padres y todos pues felicitaciones y muchas gracias a los lectores por todo su su concepto gracias y saludos profe Nidia pues no veo ninguna manito más acá no sé si personas de la audiencia quieran alguna palabra brindarle a la profesora Nidia y si no pues para ir finalizando el evento agradecerle a los tres evaluadores Sandra Rodríguez con sus felicitaciones si aquí la profesora Sandra Patricia Rodríguez un mensaje felicitaciones querida Constanza listo yo creo que llegamos al final a los tres evaluadores nuevamente muchas gracias profesora Nidia Constanza felicitaciones muchas gracias por la presentación y vamos por finalizado el acto protocolario de ascenso y categoría de la profesora Nidia Constanza Mendoza una feliz tarde para todos y hasta la próxima gracias muchas gracias gracias Constanza gracias gracias gusto verte Manuel gusto verte igualmente gusto y felicitaciones profa gracias muchas gracias buenas tardes celebra buena tarde chao gracias 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 por ver el video.